La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida de la Vida Para los militares brasileños que participan en estos ejercicios binacionales, el combate al narcotráfico procedente de Colombia es algo fundamental. Es un gran interés binacional tanto del Brasil como de Venezuela en sedimentar procedimientos que hacen frente a posibles tráficos ilícitos que van a enfrentar la soberanía tanto brasileña como venezuela. La operación Vembra cobra especial relevancia si se toma en cuenta que según el más reciente informe de las Naciones Unidas, Colombia es el principal productor de drogas del planeta y las cifras de producción de esta nación continúan en aumento. Boris Castellano, La Noticia.